¿Qué pasa con el señor Alfredo Pérez? Él nos dice que en su comunidad existe un vecino que vive en uno de los apartamentos y el propietario envió instrucciones verbales a la Junta de Condominios para que no le emitiera ningún recibo o comprobante de pago a esa persona que habita en el inmueble. Y a su vez el ocupante pide que los recibos de pago sean emitidos a su nombre porque él es el que cubre los gastos. Entonces, la pregunta que hacemos o que la pregunta que él se hace válidamente es a nombre de quién deben emitirse los recibos y esos comprobantes de pago. Señor Alfredo, la obligación de cancelar condominio no proviene de un contrato ni un convenio, es una obligación legal. Es así como los servicios de agua y de luz. Hay un contrato inicial que hace una persona, realiza un contrato con el servicio de luz, lo realiza y la facturación le va a salir a nombre del propietario, el que demostró que era el propietario del inmueble. Posteriormente, personas que quedaron en el inmueble, un inquilino, un arrendatario, un familiar, la persona que sea, yo voy a la empresa y me brinda el suministro, pago el servicio y ellos allá no me emiten una factura a nombre de la persona que va llevando, sino que esa persona que canceló va a conservar los recibos y los va a pedir. Después va a pedir el reintegro o el reembolso de los mismos. Esto se produce porque hay una convención. Existe un contrato entre la persona que, entre la empresa que suministra el servicio y el propietario que fue y contrató. La misma situación ocurre en materia de propiedad horizontal, pero ya no producto de un contrato, sino de una venta. El inmueble, el propietario o la persona ingresa a la comunidad condominial por haber comprado bajo el régimen de propiedad horizontal y bajo ese sistema ingresa. Y, por supuesto, los avisos de cobro y los recibos de pago van a ser emitidos a nombre del propietario, que es quien tiene la obligación, porque, de hecho, el aviso de cobro, no el recibo de pago, el aviso de cobro, la planilla de liquidación de gastos, se hace a nombre del inmueble y del propietario. La deuda pertenece ni siquiera al propietario, sino pertenece al inmueble, porque independientemente de la persona que suceda, del vecino que suceda o el nuevo propietario, la deuda la arrastra al inmueble. Si existe un convenio privado personal o no existe un convenio privado personal entre el propietario del inmueble y la persona que habita ahí, esto no afecta al condominio. Así que los recibos saldrán a nombre del propietario y a nombre del inmueble, que realmente es lo apropiado, y habrá una coletilla, si la persona pagó en transferencia o si la persona pagó bajo cualquier figura en efectivo, pues yo les sugiero que coloquen una abajo que diga, pagó por el vecino fulano de tal, cancelado por fulano de tal, en efectivo, de la forma que sea. ¿Por qué? Porque también quien está ahí querrá cubrirse de la posibilidad de poder pedir el reembolso de estos gastos. Y eso ocurre en muchas circunstancias. En las sociedades conyugales, cuando se están terminando, porque los gastos de mantenimiento le corresponden a ambos durante la vigencia de la sociedad conyugal, y a lo mejor existe una fractura o hay un divorcio, o se termina la sociedad conyugal y uno de los cónyuges queda viviendo en el inmueble. Hay una gran cantidad de alternativas y de situaciones que se pueden presentar, pero en todo caso lo que yo puedo es, como administrador de condominio, como junta de condominio, indicar que recibí un cheque, si todavía existen los cheques, a nombre de fulano de tal para pagar el condominio. Eso es una de las cosas que se limita, porque inclusive el propietario dice, el ocupante pide que se haga su nombre, pero no se puede establecerle a su nombre porque no tiene vinculación con el condominio. Pero sí puede ponerse una nota de que el pago lo hizo un tercero, porque son válidos los pagos hechos por terceros, cuando estos terceros tienen interés legítimo. Y en el ocupante pide la deuda del propietario, como es lo que está ocurriendo en este caso. Nuestra recomendación entonces, señor Alfredo, es que si ante esta situación, la junta de condominio puede curarse en salud, primero no tiene que recibir instrucciones del propietario, tanto el aviso del cobro como el recibo tiene que salir a nombre del inmueble y de su propietario. Pero puede ponerse la nota de quién hizo el pago, si alguien se tiene, y ahí todo el mundo, es una situación muy clara, y si el propietario decide que es él el que tiene que pagar, pues no habría este problema. Pero también se protege los intereses de esta persona que está pagando por un tercero. Y él a su vez también puede pasar todos los meses un correíto donde dice, entrego relación de pago del apartamento número 2, hecho desde mi cuenta, cuenta número tal, transferencia vía. Y él también puede curarse en salud de esta manera. Bueno, de esta manera entonces llegamos ya casi al final de este, o llegamos al final de la resolución y la respuesta a los casos del servicio de atención gratuita de leycondominio.com.